Tema número 5. Innovación y empleo de las TIC. Los institutos de educación superior están en la encrucijada de desarrollar el sentido de pertinencia y contextualización a gran escala para responder a las demandas de una sociedad cambiante. La innovación es un imperativo para la educación en escenarios caracterizados por lo nuevo y fluyendo continuamente e involucrando todos los ámbitos de la vida humana. Un primer paso en este camino hacia la innovación es dejar de ver a las TIC solo como una unidad de aprendizaje más. Es necesario integrarlas como herramientas pedagógicas innovadoras, evidentes desde el currículo. Dicha propuesta implica cambios en el paradigma educativo. Se necesita de un líder docente que diseñe ambientes de aprendizaje, donde se trabaje el conocimiento, que promueva la autoformación en la búsqueda del conocimiento y que rentabilice los diferentes espacios. Actualmente la innovación se considera un factor básico de desarrollo en los planes avanzados. No consiste únicamente en la incorporación de tecnología, sino que ayuda a prever las necesidades de los mercados y a detectar nuevos productos, procesos y servicios de mayor calidad, generando nuevas prestaciones con el menor costo posible. Existen múltiples definiciones y explicaciones del término innovación, ligados al ámbito económico, social, educativo, entre otros. Todas tienen implícito que innovar. Significa introducir modificaciones en la manera de hacer las cosas para mejorar el resultado final. Innovación de acuerdo con la Real Academia de la Lengua es la acción y efecto de innovar para la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Partiremos del concepto de innovación educativa como una transformación en el pensamiento educativo, a partir de problemas determinados y en función de perspectivas situacionales educativas, deseables y deliberadas. Para llevarlo a la práctica, el proceso de innovación implica recurrir de forma creativa a teorías, concepciones, experiencias y tecnologías adecuadas. Entre los criterios más relevantes para valorar la calidad de una innovación están su pertinencia, eficacia y eficiencia evidenciada en sus procesos y resultados. Esto exige a los institutos de educación superior una flexibilización de sus procedimientos, sus métodos de trabajo y la didáctica que se emplea para desarrollar el aprendizaje. Adaptarse a modalidades de formación alternativas más acordes con las necesidades que esta nueva sociedad presenta. Exige de líderes educativos que estén a tono con las transformaciones que impone el empleo de las tecnologías y la virtualización. La existencia de ofertas online, cursos en internet o los proyectos experimentales de algunos líderes educativos y o departamentos no presuponen un instituto de educación superior más flexible. Es necesario revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyándose en las TIC y haciendo énfasis en los cambios de estrategias didácticas de los líderes educativos y en los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje. Esto significa que los IES necesitan implicarse en procesos de mejora de la calidad y esto se traduce en procesos de innovación docente apoyada en las TIC.